No tengo nada contra los militares, pero no tiene nada que ver. Esta fusión en lo personal y para muchos de mis compañeros con los que he platicado, es degradante. La Guardia Nacional es un símil de la Policía Federal que era antes muy pequeña, insuficiente y también con muchos problemas de corrupción. Eso se decidió dejarlo hecho a un lado y crear la Guardia Nacional, una policía especializada que se abocará a una nueva estrategia de seguridad. Es en realidad un cuerpo militar disfrazado de policía porque está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no es policía porque tiene características castrenses. Estamos en una incertidumbre de muchísimos compañeros porque no sabemos qué va a pasar. Lo que sí se nos hace muy raro es que nos mencionan, nos miran como algo malo dentro de la sociedad como policías federales, pero ahorita lo que están capacitando a los militares somos los mismos policías federales. Estamos muy contentos porque ya el día de ayer se aprobaron las leyes secundarias para la Guardia Nacional. Puede tener su propia Guardia Nacional con los elementos y con los perfiles que él está buscando, pero fusionar instituciones que han prevalecido por años es un error. Hay veces que se les esconden los colchones, hay veces que no se les da la misma comida que a ellos, entonces desde ahí se está dando la diferencia entre corporaciones. No tenemos mucha información sobre los criterios para definir estas regiones. Digamos, se habla de indicadores de incidencia delictiva, de homicidios, ¿no? Alrededor del 70% de las demarcaciones seleccionadas van a ser 266, aunque ahorita sean 150 las que, digamos, ya están ocupadas. Si tú no unes el esfuerzo que se está haciendo para hacer una Guardia Nacional a un esfuerzo real por mejorar las policías de investigación y las fiscalías, no va a pasar nada, porque estos de aquí, ¿no? La Guardia va a estar deteniendo y deteniendo gente como lo ha hecho el Ejército durante los últimos años y la gran mayoría de estas personas salen libres por procedimiento. ¿Qué otro riesgo hay incluso en una fuerza híbrida? Pues el riesgo de que la dimensión operativa no corresponda a lo que se está pensando, es decir, que en el momento de confrontar a estos grandes grupos criminales se den cuenta de que en ocasiones no van a poder respetar todo el proceso, los derechos humanos y que esto transite hacia daños colaterales, violaciones graves a los derechos humanos y en lugar de reducir la violencia, digamos, se recrudezca, ¿no? El eje estructural, el eje que lleva no solamente la reforma constitucional, sino las cuatro leyes reglamentarias de Guardia Nacional, es la base, son los derechos humanos. De ahí se deriva todo. Por eso también la Guardia Nacional tendrá que respetar a cabalidad los derechos, inclusive de los delincuentes, porque son humanos y todos tenemos derechos, también los delincuentes, pero sabiendo que la prioridad es la protección de la ciudadanía de los delincuentes. Se está repitiendo la historia que cuando empezó la gendarmería, no sabían qué hacer, no estaban bien fundamentados, no sabían por dónde empezar, pero ahorita con los comienzos y los tropiezos que ha habido, no se ve claro nada para adelante. Muchos votamos, y me incluyo, votamos por el actual presidente, porque se nos dijo que nos iba a aumentar, digamos, el sueldo, que iba a apoyar mucho a la policía. El problema es ese que no se le está apoyando. Tendremos que trabajar en esquemas de prevención, que me parece que eso todavía está bastante débil en este gobierno, de prevención secundaria, prevención terciaria, atender a las personas en mayor posibilidad de involucrarse en actividades delictivas, y no pensar que la política social en sí misma es preventiva. Yo creo que entre 5 y 10 elementos se están dando de baja. Tienen miedo de ese cambio, tienen miedo de eso que va a pasar con nosotros. Así es. De 5 a 10 elementos se están dando de baja. Por día. De 5 a 10 elementos se están dando de baja.